Duelo por equipos. Proyectemos un poco de fuerza. Afirmativo, Battery. Pónganse en marcha. Pónganse en marcha. Unidad incendiaria. Amenaza neutralizada. Atención, paquete de ayuda hostil encima. Atención, paquete de ayuda hostil encima. Enemigo muerto en combate. Enemigo abatido. Gelstorm hostil encima. Ola de calor sumada. ¡Gracias! 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 ¡Murió! ¡Bien! Se acerca un UAV de respuesta Despliegue de sequinela reposado aliado No debemos perder esta batalla Atención, se aproxima un UAV hostil Ola de calor lista Nuestra reputación nos precede, excelente trabajo Tacom, se acabó la fiesta, necesito otro destino Será abatida Los que se meten conmigo no lo cuentan ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.